Hoy alrededor de las 2.40 convocan la presencia de bomberos en ruta 25 pasando el intercambiador de ruta 3 y 25 por un posible accidente de tránsito. Al arribo la dotación del cuartel Zona Sur comprueba que a un costado de la banquina un Volkswagen Gol, por circunstancias que todavía se están tratando de esclarecer, sufre un despiste muy importante, genera una cantidad de tumbos importantes y quedando sobre la parte del alambrado de lo que vendría a ser la banquina y se encuentra el único ocupante que circulaba en el mismo, unos 10-15 metros fuera del vehículo. ¿Qué tipo de heridas presentaba? Bueno, escoriaciones y golpes varios por los golpes y posiblemente alguna fractura en su miembro inferior que eso lo comprobarán bien los médicos una vez que realicen el tratamiento o la análisis del paciente. A unos primeros minutos se creyó que viajaba con otra persona porque no teníamos buena comunicación con el paciente así que se hizo una búsqueda en los alrededores del accidente por algún otro posible paciente. Por suerte el resultado fue negativo.